La candidata Lucía Mesa, que ayer ofreció, prometió, se comprometió a rescatar el sistema de salud e hizo una gira por dos municipios en donde ahí, ahí, dijo que es grave la situación por la que atraviesan las y los maestros morelenses con los servicios de salud del Issste. Dijo que una vez que gane las elecciones, recurrirá a las instancias federales para que se destine suficiente presupuesto a dicho organismo, a fin de reactivar la atención médica en el Hospital Carlos Calero de Cuernavaca, así como en el Hospital de Cuautla. Aunque, yo digo porque se espera, ella es senadora, ¿no? Senadora con licencia, ¿regresará al Senado luego de las elecciones? No sabemos si regresa, pues de una vez, ¿no? Ya desde su cargo de senadora. Bueno, eso digo yo. Ella dijo que cuando sea gobernadora. No sé, a lo mejor la licencia fue definitiva. Bueno, seguimos. También dijo que hay una grave saturación en el Hospital Bicentenario de Zapata del Issste porque en los otros hospitales no hay servicios eficientes. Estuvo en Totolapan y Tlayacapan en donde lamentó el complicado escenario que para las y los morelenses representa un sistema de salud negligente e insuficiente. Problemática que se recrudece, mejor dicho, con la crisis económica. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Los hospitales de Morelos, qué mala fama tienen. Recuerda usted también lo que se gastaron aquí en el Hospital de Jojutla que costó creo que 40 millones o 20 millones, no recuerdo. Y pues no, no un hospital portátil. Bueno, una situación que aquí denunciamos a tiempo y bueno, que criticó la candidata. Y como le digo, todo eso es cierto, pero eso es cierto no de este año. Eso ha sido cierto de los últimos 5 o 10 años que no hemos tenido atención médica de calidad en el sector público. Bueno, bueno, hoy están en campaña y hoy lo visualizan y dicen que lo van a resolver. También estuvo en Totolapan, Tlayacapan y Yautepec en donde pues estuvo con los ciudadanos tocó puerta por puerta en las casas y realizó concentraciones para escuchar, bueno, la gente para que la gente escuchara sus propuestas de gobierno.